Televidentes del canal JM Televisión nos encontramos aquí en el parque de la provincia de la ciudad de Ayupar porque es noticia la solicitud que hace la administración actual en cabeza del medio Castro González a todas las personas que están arrendados en estos locales comerciales que funcionan como restaurantes en su mayoría estos por el término del vencimiento del contrato que tenían hasta el mes de diciembre ya se les pidió por parte de la administración municipal que devuelvan estos locales pero estos pues hacen una prórroga y aún así les van tres meses más los cuales se vencieron el 30 de marzo a la fecha hoy en mes de abril aún no quieren entregar estos locales sabemos que los que están en estos locales fueron favorecidos por la administración anterior porque son cercanos a Augusto Daniel Ramírez Subía hoy conocemos que una de las razones por las cuales no quieren entregar es por los costos mínimos que cancelan por arriendo es decir 400 mil pesos parece que la luz también incluye hay muchos beneficios por eso ellos no se quieren ir la administración municipal que reza para este parque de la provincia está en cabeza de Carmen Cecilia Gutiérrez Matos quien ya le solicitó que devolvieran esto pero no los han querido entregar ahora en estos locales se está haciendo de un mal servicio de energía la luz fluctúa mucho se baja se sube y entonces los que están alquilados aquí están diciendo que es que la administradora está haciendo abuso de autoridad y los está perjudicando porque les está bajando los tacos de energía razón por la cual la doctora Carmen Cecilia se pronunció a través de un tuyo y dice que eso no es así y lo puede soportar a través de las distintas denuncias en solicitud que le ha hecho la empresa Afinia es la nota que registramos hoy aquí entonces conclusión de esta nota no quieren entregar no quieren soltar la teta y es la administración la que manda aquí en Valladolid para aquí que si ya tuvieron un privilegio con la administración anterior entonces que entreguen a quien deben entregar que es la administración municipal es la nota para Noticias JM Juan Alberto España